Yo no sé si es amor o es deseo Yo no sé lo que siento por ti Solo sé que te veo y enseguida me siento morir Yo no sé si es el breve suspiro que tus labios dejan escapar Cuando paso y te miro yo no sé si es de burla o piedad Hay duda que me va consumiendo Que me causa tormento y me da sentimiento Hay duda de mirarte y mirarte En mis noches soñarte y pensar siempre en ti Duda que me va consumiendo Que me causa tormento y me da sentimiento Hay duda de mirarte y mirarte En mis noches soñarte y pensar siempre en ti Yo no sé si es amor o es deseo lo que siento Por ti